Harold Fonseca, portero del equipo de Lulancho FC. Bueno, Harold, se luchó, se luchó y hasta pudieron empatarlo al final, pero no se pudo. Sí, lastimosamente no pudimos sacar el resultado que queríamos, que con la ilusión veníamos de poder sacar un resultado positivo acá en Dan Lee. Pero bueno, nos costó un error en la salida, nos cuesta un gol y bueno, sabíamos el rival que nos íbamos a enfrentar. Pero bueno, creo que el equipo se vio que intentó, que propuso, que siempre buscó el marco rival y bueno, lastimosamente no entró el balón. Esto de seguir trabajando, de saber que el fin de semana tenemos la revancha y bueno, primeramente Dios en casa, pues podamos sacar de este mal momento que estamos pasando. ¿Qué crees que esté pasando, Harold, con el equipo? ¿Por qué no se ha perdido esa chispa que tenía Lulancho en los últimos partidos? No, la verdad creo que hoy se vio un Lulancho más diferente en el aspecto con el balón, propuso. Creo que el equipo sí vino a proponer acá. Lastimosamente no está entrando el balón, que es lo que teníamos la fortuna en el torneo pasado. Si ustedes ven, Motagua, dos, tres jugadas que nos llegó y un error. En el segundo tiempo, esa salida nos cuesta un gol. Creo que otra jugada de peligro no tuvimos en la segunda mitad. Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Con la idea del profe, pues creo que hoy se vio una actitud diferente, un Lulancho que propone, que quiere volver a agarrar ese estilo de juego, que era tener la tendencia de balón. Creo que hoy manejamos bien en ciertos laxos del juego a Motagua y bueno, lastimosamente, como dije anteriormente, no entró el balón. Ahí cerrando, Harold. Gracias por la entrevista, mi pasión, HN. ¿Te dolió no estar ahí con la selección en estos partidos? Sí, obviamente, obviamente me dolió mucho. Pero bueno, la verdad que siempre te diré, te voy a ser muy sincero, que cuando miré la dómina que no estaba dentro de los convocados, eso me motivó a saber de que algo está pasando o algo he hecho mal, que bueno, no fui considerado. Pero estoy tranquilo, estoy motivado con los pies en la tierra y saber de que tengo que seguir mejorando para, pues, en una próxima convocatoria ser considerado por el profesor Rueda. ¿Hablo Rueda con vos o no? No, no, no ha hablado nadie conmigo, ni el cuerpo técnico, ni nadie de la federación, pero estoy tranquilo. La verdad que muy feliz, muy contento por el resultado que obtuvieron el día de ayer. Y bueno, la verdad que como un dueño más me viene de orgullo y felicidades a los compañeros. Gracias, Harold, Harold, Fonseca, gracias, hermano.